Estamos preparados un arroz, un arroz prohibido. ¿Arroz prohibido? Cuéntame un poco más. Bueno, es arroz negro, arroz imperial. Ajá. Y era un arroz que estaba prohibido para la demás persona. No es arroz que solamente lo podía comer el emperador. Claro, porque eso está... Exactamente, muy bien. Qué linda historia que además están contando algo que tiene que ver con la coherencia y con la historia de este arroz. Muy bien. ¿Qué otros ingredientes tiene? Tenemos cebolla de bebé picadita, ají dulce y cebolla blanca. La pimienta, unos langostinos frescos, frutos, aceite de oliva, un caldito de pescado y suvito. Bueno, listo pues, vamos allá si quieres a cocinar. Vamos a cocinar. Ok, chef, entonces vamos a empezar con el arroz prohibido. ¿Esto es uno de los platos más vendidos en el restaurante, Carlos? Sí, señor. Sí, señor. Es uno de los platos insignia. Esto y el pulpo perojante básicamente. Aunque tenemos carnes también deliciosas, pero esto fue como el sello de la casa. Muy bien, entonces el chef empezó con aceite de oliva. Aceite de oliva. Sus langostinos. Sus langostinos con todo el sabor del Caribe. Me encanta además estar en esta cocina donde siguen pasando cosas porque estamos en pleno servicio. En pleno servicio. Gracias por recibirnos. Ahí colocamos. Bien. Ya. Ok. Un besito de vino. Cargamos los vegetales. Desglasamos acá con un poco de vino. Camito, cuéntanos la dirección de 19 y las redes sociales. La dirección de 19 es muy sencilla. Es calle Londres con Trinidad, la esquina. Ok. Esa es la mejor forma de llegar. Ok. Vamos a ver los negros. Ok, ok, ok. No perdamos detalles. Pusimos entonces, desglasamos con vino y ahora ya ponemos el arroz imperial que ya está precocido. Ya está precocido ya. Listo. Porque es un arroz que tiene mucho tiempo de cocción. Claro, para que obviamente pueda estar hidratarse porque viene muy sequito, entonces hay que hidratarlo muy bien. Y luego la presentación. Igual tienen un menú de semana, ¿no? Están trabajando un menú fijo en el mediodía. No, tenemos el menú tradicional, digamos la carta abierta y tenemos una opción para la gente que viene por las oficinas, que trabaja a la vuelta de las Mercedes, como una opción más ligera, más rápida, ¿no? Con comida un poquito más... Sencilla. Sencilla, pero deliciosa. Pero la comprensión es muy atractiva para que la gente además venga y pueda pasar rápidamente a comer. Obviamente. ¿Y los horarios de 19 son? Desde las 12 al mediodía hasta las 12 de la noche aproximadamente o mientras tengamos gente. ¿Y la cocina no cierra entonces? Tú puedes venir aquí a las 5 de la tarde perfectamente. Perfectamente. La cocina está abierta hasta las 12 de la mañana. Eso, Chef. ¿Y está abierto del lunes a domingo? Del lunes a domingo. Perfecto. Chef, ¿búsquen la cocina entonces? Búsquenlo. Muy bien, señor. Muy bien, muy fresco. Que es lo más importante. Vamos a poner nuestros langostinos. Y ponemos nuestros langostinos. Qué belleza. Vamos a hacer bule para decorar. Ok. Y de esta manera tenemos nuestro arroz imperial con langostinos caribeños. El Chef Augusto Cedeño, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a toda la gente que está aquí haciendo lo posible. Ahora nos vamos a buscarnos a hablar un poco de los detalles de lo que es venir a vivir la experiencia del 19. Muchísimas gracias a todos. ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Gracias!